Señoras y señores, la selección de Dominica ha definido su nómina. 23 jugadores incluyen algunos legionarios en su nómina para el primer partido de la eliminatoria. Bienvenidos, mis amigos. Yo soy Carlos Marín y es un gusto saludarlos a través de Facebook CDGT. Recuerde darle like y compartir en YouTube. Active la campanita y suscríbase a nuestro canal. Pues hemos estado en el seguimiento total de la selección de Dominica. Recién jugó dos partidos contra San Vicente. Terminó ganando 1-3-1 y perdiendo el otro 2-0. Y dentro de estos jugadores no habían legionarios. Pero el técnico ha definido ya los 23 jugadores que viajan a Guatemala. Voy con la nómina y le voy contando quiénes son los legionarios que aparecen en la convocatoria. Trae tres porteros porque es una obligatoriedad presentar tres porteros. Glinson Prince juega en el Central Florida de Estados Unidos. No es un equipo preponderante, pero ahí está. Pero él también cumple la función de director de porteros o preparador de porteros. Tiene 36 años y mide 1,80 metros. Se complementan los porteros con Jeroen Burkard, que juega el Dublán FC de la Liga Local. Tiene 21 años. Y Don Newton del Harlem United, también de la Liga Local con 25 años. Defensores, Travis Joseph del Dublán FC, 30 años de edad. Eustace Marshall del Bertha State FC de la Liga Local, 27 años. Eskin Williams del Bombers FC, 29 años de la Liga Local. Marcos Bredas del Point Mitchell FC de la Liga Premier, 20 años del Point Mitchell. Jeroen Maxim del Harlem United, 22 años del equipo de la Liga Local. Kasim Pater del Harlem United, 25 años de la Liga Local. Gillen Mitchell del Boton Rouge, Gold Coast Premier League de Estados Unidos, 26 años, segundo legionario, que traen en esta nómina. Mediocampistas, Brielle Thomas del Dublán FC, 29 años. Chad Breton, 37 años de la Liga Local del Dublán. Kaysen Thomas del Bombers FC, 18 años de edad. Juega en la Liga Local. El jugador Damario Challenger del Southwest, 17 años de la Liga Local. Fizz Joyl del equipo Tampa Kickers de Estados Unidos, 25 años. Este es otro de los legionarios. Trinton Sandy del Springfield Athletic de la UCLA II de Estados Unidos, 23 años. Los atacantes convocados. Troy Jules del equipo Thunder de Noruega, 24 años. Otro legionario. Julian Wedd del Fortin United del Bredon Highland de Escocia, 33 años. 1,83 por cierto a este muchacho. Javid George del South West de la Liga Local, 25 años. Aude Lavin del Dublán FC, 21 años. Savio Asem del Dublán, 21 años. Donde Warrington del Harland United, 19 años de la Liga Local. Y Reon Kubi del West Central, también de la Liga Local, con 25 años. Esta es la nómina de 23 jugadores que ha definido el técnico para atraer al partido con Guatemala. Seis jugadores legionarios. Algunos en Estados Unidos, pero no ligas amateur, pero sí un poquito de ligas no tan importantes. Y los llamativos, pues obviamente es Troy Jules, que juega en el Trondheim. Lynn Hill de la Liga Noruega en la cuarta división, que es atacante, centro delantero. Y Julian Wade, que juega en el Fortin United de la Liga de Escocia. Con 33 años, pues obviamente son los jugadores llamativos de esta selección. Muchos patojos, 17, 18, 19 años. Una mezcla entre jugadores de experiencia, jugadores con juventud. Pues esta es la nómina de Dominica, que nos tocará enfrentar. ¿Qué le parece a usted? La nómina, el papel, muchachos, aguanta con todo. Lo importante será hacer un buen partido y en el campo, demostrar lo que tenemos. Yo soy Carlos Marín, les mando un gran saludo. Gracias y recuerde darle like y compartir en Facebook, en YouTube. Active la campanita del canal de Ciudad Deportiva. Hasta la próxima.